Ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras que tenemos por aquí. Tenemos productos... huele a huerta, huele a rico, huele a bio, huele a cosas naturales, huele a que hemos rascado muy poco el bolsillo. Estoy encantada por esto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando voy a comprar, tengo ganas de comprar mucho porque soy consciente de que estos mercados los tengo bastante cerca de casa. Entonces, para nada me vale la pena el ir y comprar cantidad. Por ejemplo, he comprado un kilo de estos. Digo, bueno, hago lo que me haga falta y el otro lo voy a coger. Y digo, ¿para qué? Si estos precios están siempre... Y ahora van a bajar más los precios. Porque ahora estamos en verano y suelen estar un poquito más caras las cosas. Pero en invierno luego esto baja muchísimo el precio. Digo, bueno, voy a hacer un poco y el otro lo congelo. Digo, ¿pero qué necesidad? ¿Me hace falta medio kilo? Me cojo medio kilo. Y al día siguiente voy otra vez. No pasa nada. Porque gente maya hermosa, una de las cosas que ahorradores y ahorradores. Y gente maya hermosa también, quizás por aquí. Una de las cosas que siempre me ha gustado a mí y me he dado cuenta que la mejor manera para ahorrar es ir a comprar a diario. Y comprar lo que necesitas. Así que puedes tener un poquito de más, por ejemplo, de cebollas, de patatas. No sabéis las patatas. A 60 centímetros. Pero señora patata. Quería dejar claro un par de cositas antes de empezar a enseñaros los precios. Al igual que yo, cuando estaba en Bélgica, os enseñaba el precio de las cosas. Yo pienso que cuando una persona se quiere quejar y quiere criticar, simplemente lo hace para venir a molestarnos. Que a mí no me importa. Yo pongo el vídeo, lo comparto, me encanta compartir los precios, me encanta compartir mis maneras de ahorrar, mis trucos de ahorrar. Y si ahora mismo estoy en un momento en mi vida donde tengo un buen sueldo y encuentro productos económicos, ¿qué pasa? Cuando he estado en Bélgica, me habéis visto que he comprado berenjenas a 5 euros al kilo y pimientos los habéis visto a 7 euros. Pues si ahora los estoy comprando a 60 céntimos, ¿qué importa mi sueldo? Y os aseguro que la gente de aquí compra también. La gente se busca la vida. Y si ahora mismo estoy en un momento en mi vida donde tengo un buen sueldo en un sitio donde está todo económico, pues lo voy a disfrutar. ¿No? ¿Vosotros no lo disfrutaríais? Me preguntas esa, ¿no? Entonces, este canal está hecho para compartir los precios y para compartir los otros. Trucos de ahorro. Eso lo he llamado a la oración, ¿vale? Entonces, yo os lo prometo que yo esto lo hago desde el corazón. A mí me encanta compartir esto. Incluso en mis blogs, en mi canal de blogs, yo enseño los precios de las cosas porque es algo que me gusta. En mi día a día, yo cuando me junto con mis amigas, yo hablo de estas cosas. Ah, pues yo me encontré en el mercado de Semi-Termel, porque se llama el mercado de Semi-Termel. Encontré la calabaza, este que me ha costado 70 céntimos, al final me la he dejado en 60, sin regata. Y me dice, no, te has llevado un cacho muy grande. Porque aquí hay una manera de comprar que os voy a explicar. Me dijeron, ah, como te has llevado un cacho muy grande, pues te lo dejo a un Drem menos. Entonces, para que os hagáis una idea, aquí hay una manera de comprar que cuando... O sea, hay gente que te dice, ¿cuánto vale el kilo? Que te dice, 8 Drems o 7 Drems, por ejemplo, la calabaza, ¿no? Pues te dice, pues quiero 3 Drems de esto, y te dan un cacho de 3 Drems. No te suelen decir, quiero medio kilo, o... El kilo entero sí que lo piden, pero la gente que quiere una cantidad para utilizarla al mismo momento, lo que hace es pedirte 3 Drems, 2 Drems. Había una señora que yo tenía al lado, que le ha dicho, dame un Drem y medio, que sería un Drem y medio, sería 200 gramos, quizás. A ver, si vale 80 céntimos el kilo. 100 gramos sería 80, 80, pues quizás que eran 100 gramos, unos 100 gramos de esto, y le ha dado un cachito, un cacho así, lo he dado, que no pasa nada. Y me gusta mucho esta manera, hay quien también va, había una señora que la tenía cerca, le dice, dame dos huevos, que me voy a hacer el desayuno, y se compran los huevos. Me voy a hacer un batido, y se compran, aquí son muchos, aquí no vas a ver a la gente comprando cantidades grandes. Cantidades grandes, por ejemplo, la harina, el aceite, los productos de primera necesidad. Pero las cosas frescas suelen estar siempre muy económicas. Sí que han habido momentos donde ha estado las cosas muy caras, por ejemplo, después del COVID, pero ahora mismo las cosas suelen estar bastante económicas. Así que nada, ahorradores y ahorradoras, yo os comparto esto con mucha ilusión, de verdad. Habéis visto que yo he tenido que haber parado bastante tiempo, y os he echado un montón de menos, y me encanta, y me encanta. Y que sepáis que va a venir una nueva sección, que os va a gustar mucho, una nueva sección de ir a restaurantes y enseñaros los precios de los restaurantes, y que es lo que ofrecen más adelante. Lo tengo en mente y ahí está. Así que nada, ahorradores y ahorradoras, despilfarradores y despilfarradoras y tacaños y tacañas. Levantad las manos. ¿A quién le gusta ahorrar? A mí. Vamos a mirar los precios. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué temas por aquí? Esto, la señora, me lo ha vendido a 1,30€. El kilo, 1,30€. 1,30€. Todo esto que estáis viendo aquí son de mujeres que vienen desde la montaña y venden sus propios productos. Estos no lo han comprado y lo revenden, no. 1,30€ pesaba un poquito más de 1,00€, entonces he pagado 1,50€ por toda esa cantidad. ¿Sabéis cómo huele? Huele súper, es que huele diferente. Y no es por hablar bien de este producto. Quizás si yo hubiera estado en España y hubiera consumido productos bio, productos de granja, me imagino que me hubiera olido igual. Pero como siempre iba al supermercado, pues esto. En España sí que llegué a oler cosas así, pero en Bélgica no. ¡Puerro! Cuando yo leí esto, le he dicho, esto es cebolleta, ¿no? Me dijo, no, es puerro. ¿Cuánto me ha costado este manojo? Me ha costado 50 céntimos. A ver, no pesa mucho, pero... ¿Sabéis esto que dices huele? Y dices, es que esto, con que le metas 3 o 4, porque hay que hacer una crema de calabaza. Con que le metas 3 o 4, esto es suficiente. Pero como está bien de precio, te puedes permitir echarlo todo. 50 céntimos. Garbanzos. Esto es un saldavidas. ¿Veis? Sí que puedes coger tu paquete de garbanzos y ponerlo en remojo. Ha caído haremilla. Y tienes tu garbanzos remojados. Pero, por ejemplo, hoy que paquetecía hacer un plato de garbanzos, compras esto. Esto, no sé qué pesará. Yo calculo que esto pesará unos 200 gramos, quizá. Más o menos. Pues esto vale cada 1,30 céntimos. Y he comprado 3. Y esto me ha costado 90 céntimos. Y esto pesa unos 600 gramos, más o menos. Tercería. Esta. Esto es nectarina. Nectarina, se me provoca. Está un poco dura, la verdad. Entonces lo vamos a dejar que esto madure. Esto vale un neuroactivo. Y huele. ¿Sabes cuándo tienes un producto que todavía no está maduro y huele bien? Pues imagínate cuando esté maduro. Patatas. 60 céntimos el kilo. Antes de ayer, perdón. Ayer hice patatas fritas. Con este señor que me vendió las patatas. Y es que he vuelto a buscarlos precisamente con esto. Porque han sido unas patatas. ¿Sabes cuándo las frías? Que te queda súper bien. Y que rápido coge color. Y por dentro te queda perfecto. Y de sabor, delicioso. A 60 céntimos el kilo. Esto. Este cacho de aquí. Me lo ha dejado afinado a 7 tren. 7 o 6. No me acuerdo bien. Le dan 13 tren. Un euro con 30. Este pedazo, cacho. Un euro con 30. Los boniatos. Estaban los boniatos. Este es a 50 céntimos el kilo. Muy bien. Sí. Que vamos a la playa y me lo dice. 50 céntimos. 50 céntimos. Yo he llegado a pagar 4 euros por los boniatos. Cebollas. Me ha costado esto de cebollas. Mira. 2 kilos y pico de cebollas. Esto me ha costado 1 euro. Al franc. Y esto me recuerda a las cebollas de figueras. Hay una cebolla que es como blanca rojita. Está en figueras. En Cataluña. Y me recuerda a esto. He comprado este melón. Este melón estaba a 50 céntimos el kilo. Pesaba 2 kilos y medio. Entonces me ha costado 1 euro con... 1 euro con 40 me ha cobrado. Un poquito menos de 2 kilos y medio. Más cosas. El pollo. El pollo. Este pollo. Me ha costado 3 euros. No sé lo que pesaba. 3 euros y medio. Este pollo. 3 euros y medio. Sí. Sí. Porque le he dado 2 billetes de 20. Y me ha devuelto 5.3. Este es un pollo recién matado. Fresco. Que huele a poli. Así que nada. Ahorradores y ahorradores. Aquí he gastado. O sea, me he llevado 20 euros y me ha sobrado. Me ha sobrado mucho. A ver. 3,50. 4,50. 5,50. 6,6. 6,50. Aquí había 3 kilos. 6,50. 7,50. 8,50. Con 9. 9. 10. 11. 12. 13. Menos de 15 euros. Menos de 15 euros. Y mirad cuántas cosas tengo. Tengo fruta. Tengo verdura. Tengo cebollas para días. Tengo un pollo. Tengo legumbre. Mami. 15 euros. Y vuelvo a deciros otra vez, gente más hermosa. Aquí hay bolsillos para todo. Hay personas que tienen muchísimo dinero. Y hay muchas personas que tienen poco dinero. Pero aquí todo el mundo come. Todo el mundo. Así que nada. Ahora sí. Ahorradores y ahorradoras. Desplifarradores y despilfarradoras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.